La piel, fuerte cual roble y a la vez frágil como el cristal, resiste la embestida de los palos que buscan apabullar ideas. Resiliente y revolucionaria se alía con otras pieles antes de ser vencida. Es piel porque vive, porque siente, porque sufre y porque ama. Es piel porque te sana y te acurruga como madre eterna, vigía, cariñosa y serena. Te hace vibrar si es tocada con suavidad y destreza, pero te hace llorar si es mutilada y herida, si se la violenta. Tú eres piel, ellos y ellas son piel, piel de hombres, de animales, piel amiga. La piel de la tierra. Ahora es el momento. Ven a sentir lo que otros sienten. Ven a vivir lo que otros padecen y así... curar las heridas. Notims diem. Notims diem. Notims diem. Gracias por ver el video.